Y esta es tu recámara. ¡Guau! Es fantástica. Y un regalito más. Un celular última generación. El más nuevo para ti. Y este se va a la basura. Pero las sorpresas no terminan aquí. ¡Acompáñame! ¡Guau! Esto es... Esto es fantástico. Y todo es tuyo. Todo lo que tienes que hacer es portarte bien conmigo y ser bueno. ¿Te gusta lo que ves? Mucho. ¿Qué haces aquí? No hemos sabido nada de ti. Y todos. Yo estoy muy preocupada por ti. Pero veo que estás bien. Y eso me llena de alegría. Pensé que te había pasado algo mal. No. Estoy bien. Max. Te amo. ¿Cómo le digo a mi corazón que deje de hacerlo? Yo también te amo, Miranda. No he podido dejar de pensar en ti. ¡Max! ¿Pasa algo? Sí. Yo soy su novia. Ah, así que tú eres su novia. Vaya. Eres más bonita de lo que me habían contado. Max. ¿Entras? ¿O te quedas? Entro, Yadira. Miranda. Discúlpame. Debo entrar. No. Ven. No. 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 Mañana tenemos un evento muy importante. Quiero que mañana tú seas el modelo más guapo de todos, el que más nos impresiona, el mejor de todos. De esto depende tu salto a las pajarelas internacionales. Sí, los enamoraré a todos. Ya me veo en Europa. Sí, sí, sí. Salud. Salud. Hola, bienvenidos de nuevo. Estoy segura que esta noche disfrutaremos plenamente de nuestra selecta colección del mes. ¿Están listos para disfrutar de nuestros modelos? ¡Que comience el espectáculo! ¿Ya eligieron cuál es el que más les gusta? Elijan y después de pagar el precio por ellos, podrán vivir una noche inolvidable a solas con ellos. ¡Que comience la subasta! Yaira, ¿qué es esto? Te estoy vendiendo al mejor postor y acostumbras. Porque de ahora en adelante, esta será tu vida. Todo lo que te di, ahora tienes que pagármelo. Eres mío. Así que será mejor que hagas lo que tienes que hacer. Ser bueno en la cama con quien te compre. Porque si no, te mato. ¡Que comience la subasta! ¡Que comience la subasta! Váyanse a sus cuartos. Se les avisará cuando será la siguiente subasta. Y tú, Max, te diré dónde dormirás. Aquí es donde vas a vivir. Siéntete orgulloso por ti. Es por quien más pagaron. Eres un éxito, Max. Un éxito. ¿Y si nos mataron a nuestro hijo, Rutilio? No, ni lo digas, mujer. No llames la desgracia a esta casa. Nuestro hijo va a estar bien, ya lo verás. Pero entonces, ¿por qué no contesta su celular? ¿Por qué no sabemos nada de él? Ahora tampoco sabemos nada de Miranda. Por favor, virgencita de Guadalupe, ¿en dónde está mi hijo? Por favor, donde quiera que esté, protégelo con tu manto bendito. Así también a Miranda. Por favor, te lo suplico, protégenos. Andra, ve a maquillarte. Sí, Roberta. DeVaut es de la nueva colección. Cuida que esté hermosísima. Es hermosa, Roberto. Miranda, ¿qué haces aquí? No importa cómo duermas. Si es Restonic, duermes bien. El colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso. Restonic, el colchón de tus sueños. Picax 7, alivio 7. No debes estar aquí. Max, desapareciste y fue a buscarte a la agencia, pero no te hablé en muchos días, por lo que entré y me ahí trabajo para saber de ti. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan angustiado? No debiste de ir a buscar trabajo a esa agencia. Esta pasarela es para vendernos al mejor postulón, para prostituirnos. ¿Prostituirnos? Max, yo tenía que saber de ti, yo. ¿Qué pasa aquí? Nada, Roberto. Le estaba preguntando qué debo hacer. ¿Qué quieres hacer? Ponerte guapa. Hermosa. Ser la más bella de todas. Y cualquier duda, se la preguntas a Ivaut. ¿Entendido, Miranda? Sí, Roberto. Distinguidos invitados, amigos queridos, ¿están listos para vivir una noche inolvidable? Como ustedes saben, es nuestra especialidad con placer hasta el más mínimo detalle de sus gustos con nuestra colección de temporada. ¿Están listos para recibir a nuestros bellos modelos? ¡Que comience el espectáculo! Y ahora, nuestra joya de la corona. ¡Nuevecita, hermosa y muy jovencita! ¡Que comience la subasta! Ahora sí, tú y tu noviecita estarán para siempre juntos. Como mis esclavos. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo! ¡Están detenidos por trato de personas, por quitarles su libertad y por los cargos que usted ven acumulando. ¡Quiereselo! Miranda. Ya todo está bien. Estos delincuentes van a pasar mucho tiempo en la cárcel. Ay, agente Medina. Creí que no llegaba a tiempo. Él es Max. Lo encontramos, agente Medina. Lo encontramos. Mamá. Mi niño. Mamá. Papá. Por favor, perdónenme los dos. Fui un tonto. No hay nada que perdonar, hijo. La adicción fue terrible. Sí. Y Miranda arriesgó su vida por irme a buscar. Hija, ¿pero qué fue lo que hiciste? Expuso su vida. Al no saber de su novio, fue a la alcaldía a levantar el reporte desaparecido. Miranda me contó que desde que Max llegó a esa agencia, se deslumbró por lujos y por el dinero. La única manera de ingresar a esta red era infiltrar a alguien en ella y saber exactamente qué es lo que ahí pasaba, ya que Max no era el único joven que estaba reportado como desaparecido. Miranda se ofreció a hacer el anzuelo. Hablamos con sus padres, ellos no querían, pero Miranda terminó por convencerlos. Por lo que fui a la agencia Atenea a buscar trabajo. Hola, buen día, disculpe. ¿Cómo puedo ingresar a esta agencia? Gracias, Nancy, yo la atiendo. ¿Qué tal? Soy Roberto, el vicepresidente de la agencia. Hola. Si te parece, pasamos a mi oficina y te explico un poco todo. Eres muy guapa. Y de verdad quedas con todo el perfil para trabajar. Y fue así como Roberto comenzó a trabajarme, encandilándome con regalos, lujos, comidas en restaurantes caros y un auto de ensueño. Mientras Yadira se encargaba de encandilar a un nuevo joven con ambiciones de triunfo y éxito. A todos los chavos les regalaban el mismo auto y los dormían en la misma recámara donde dormiste tú. Ellos sabían hacer muy bien el engaño perfecto. Eran los reyes del engaño perfecto hasta que llegó Miranda. Esos delincuentes van a pasar muchos años en la cárcel. Implantamos a Miranda a un rastreador y fue así como pudimos encontrar esta banda de trata de personas. Miranda, por favor, perdóname. Hice las cosas mal. Cuando te dan todas manos llenas, todo tiene un precio. Y yo pagué un terrible precio. Max. Max, todo está bien. Estamos aquí sanos y salvos. Sí, hijo. Estás de nuevo en casa. Libre. La virgencita de Guadalupe me hizo el milagro de traerte a casa. Gracias a ella. Gracias a Miranda. Ella arriesgó su vida por ti. ¿Ves cuánto te ama? Miranda. Por favor, perdóname. Olvidamos todo y comencemos de nuevo. Mi corazón y mi mente, lo único que saben es que te amo. Y yo a ti. Creo que es conveniente que todos tomen terapia psicológica. Sí, sí, sí. Así lo vamos a hacer, agente. Gracias, madre mía, gracias. Son muchos los depredadores que están al acecho de nuestros hijos, de sus metas, de sus ilusiones, de sus ambiciones. Los atrapan con engaños y los encandilan con regalos y lujos, enredándolos en su telaraña sin que ellos se den cuenta. Padres, familia, alertas a todo. Los regalos no son gratis. Siempre traen un precio oculto. Jóvenes, hay que estar atentos y a las vivas a el engaño perfecto. Estaba buscando en internet hogares para niñas y vi unos que quedan en esta misma colonia. Yo ya estoy... Gracias, madre mía, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias.